hola amigos bienvenidos a este vídeo estaremos haciendo un francés con gel semi permanente sobre un baño de acrílico el francés va a ser en tonos verde con dorado para el baño de acrílico utilice el monómero de organic también el acrílico petal de la colección bright que es un rosa muy natural y todo esto lo voy a aplicar con mi pincel pro del número 8 también de organic estoy empezando a practicar a hacer las aplicaciones a una sola perla por lo que voy a tomar una perla grande la voy a colocar muy cerca del área de cutícula y con el mismo pincel la voy llevando a punta y sello también el área de cutícula y trato de dejarlo más parejito posible para ahorrarme tiempo en el limado lo mismo voy a hacer con esta otra uña pongo cerca del área de cutícula sello muy bien esa área y voy bajando la perla hacia punta para esto se me olvidó decirles que antes de aplicar el acrílico las uñas ya estaban preparadas previamente había empujado a cutícula limado y aplicado el protein bond y en esta uñita como pueden ver no me alcanzó con una perla pero no pasa nada únicamente ponemos una perla más chiquita en la punta y la barremos ahora hacia arriba y con estas dos uñitas que faltan si pude con una sola perla creo que todo es cuestión de práctica y así con una perla es mucho más práctico porque te ahorras muchísimo tiempo en la aplicación y ya después una vez que seca por completo el acrílico vamos a proceder a limado vamos a limar los laterales y punta para cuadrar bien la uña después la superficie para que quede muy lisita y por último el área de cutícula para sellar muy bien y que no vaya a haber desprendimientos aparte también para desvanecer un poquito el escalón que se hace entre la uña natural y el acrílico y así la aplicación pues se va a ver más natural al ir terminando de limar cada uña vamos a cubriendo el polvito con una brochita o un bledo y una vez que terminamos todas las uñas también para que quede completamente libre de polvo también vamos a limpiar con una gasita y synergy wipe también quitamos las rebabas que se hacen del mismo acrílico por debajo de la uña para que la aplicación quede lo más limpio posible y ahora sí poder aplicar el protein bond o el adherente vamos a poner una capita en toda la superficie y ahora vamos a utilizar el color verde olivo de born pretty con la misma brochita del gel voy a intentar poner el francés lo mejor que pueda y ya después con un pincel limpio y un poco de synergy wipe vamos a perfeccionar la sonrisa o la línea curva del francés solo donde sea necesario en esta uña pude solo con la brochita del gel pero si no no hay ningún problema con el pincel limpio todo se puede arreglar todo esto antes de meter a curar en lámpara y repetimos el mismo procedimiento en todas las uñas y ahora sí al terminar vamos a poner a curar en lámpara por 30 segundos saliendo de lámpara vamos a aplicar una segunda capa de color para que se vea un poco más el tono verde ya en esta segunda capa es mucho más fácil porque nos guiamos con el color que ya está abajo pero aún así si llegas a salirte lo corregimos igual con el mismo pincel este pincel constantemente lo vamos a estar limpiando en una gacita y sin el G-Wide siempre hay que dejar limpios los pinceles para que tengan mayor duración y terminando nuevamente ponemos a curar en lámpara por 30 segundos y ahora utilizaremos el color dorado del efecto ojo de gato este lo vamos a poner encima del francés verde y después con un imán lo vamos a colocar a un milímetro de distancia de la uña y lo vamos a dejar aproximadamente de 10 a 15 segundos para que el mismo imán junte la mayoría del pigmento en una línea simulando lo que es el ojo de gato y vamos a hacer lo mismo en todas las uñas lo malo de todo esto es que la cámara no capta bien cuanto brilla este efecto pero la verdad que en persona se ve muy bonito y una vez que terminemos con todas las uñas vamos a poner a curar en lámpara también por 30 segundos ahora vamos a utilizar el gel Synergy o el gel de construcción vamos a poner una capita muy delgada en todas las uñas para que no se sienta relieve con el francés que pusimos y también aquí tenemos que sellar muy bien laterales y punta y terminando vamos a poner a curar por 90 segundos por último utilizaremos el top coat de igual forma vamos a poner una capita en todas las uñas y curamos por 30 segundos y así es como queda este diseño espero que les haya gustado si es así por favor regálenme un like nos vemos en el próximo video